Muy bien hermanos vamos a ver el consejo de la palabra que siempre es importante para todos Porque ahí encontramos vida, amén La palabra de Dios es vida hermano, la palabra de Dios es salud La palabra de Dios es alimento, la palabra de Dios es nuestro sustento Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 28 y versículo 4 Vamos a continuar hermano con la bendición de la obediencia Dentro de nosotros como familias queremos que la bendición de Dios permanezca en nuestros hogares Amén Bueno en los dos o tres que quieren Como en los veinte que quieren más o menos Amén Esas bendiciones hay que pelearlas hermano No piense usted que le van a venir a dejar las bendiciones Dice que las bendiciones nos seguirán Entonces quiere decir que de alguna manera la bendición nos alcanza Y no tenemos hermano que dejar que se vaya Dice el versículo 4 Bendito el fruto de tu vientre El producto de tu suelo El fruto de tu ganado El aumento de tus vacas Y las crías de tus ovejas Benditas serán tu canasta y tu arteza Bendito serás cuando entres Y bendito serás cuando salgas El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti Sean derrotados delante de ti Saldrán contra ti Por un camino Y huirán delante de ti Por siete caminos ¿Cuántos hacen fe sobre esa palabra? Amén Hermanos es importante que la fe en nosotros Se mantenga siempre firme Hace unas semanas atrás vimos los versículos anteriores Donde para poder recibir la bendición De la obediencia Pues que hay que hacer primero Obedecer verdad Sin obediencia no hay bendición Y esa obediencia debe tener ciertas características Empieza hermano con un escuchar No es un escuchar con inteligencia No es un escuchar por compromiso No es un escuchar como escuchar el viento Si no es un escuchar con inteligencia Poniendo hermano nuestra Nuestro oído atento a lo que el Señor nos dice Ya sea hermano a través de su palabra Ya sea a través de la voz de una persona Ya sea a través de la voz de un pastor Ya sea a través de la voz de tus hijos O de tu esposa O de tu esposo Porque la voz de la obediencia Viene de muchas maneras Pero característica de la voz de la obediencia Es que la obediencia tiene una voz muy sonora Que cuando uno la escucha hermano La escucha y uno ya no quiere escucharla Porque es muy fuerte Pero aunque sea así de fuerte Aunque tú sientas hermano Que lo que te están diciendo Tiene toda la razón Sin embargo nosotros estamos muy acostumbrados A hacer oídos sordos Y así decir No, así no es Es así como yo digo O no lo voy a hacer como tú quieres Para darte gusto Lo voy a hacer de esta manera Por orgullo hermano Por rebeldía Por no dar la razón O simplemente hermano por capricho Por lo que sea La obediencia es uno de los factores Que más nos cuesta a nosotros Desarrollar en la familia Nos cuesta ser obedientes Empecemos por el esposo O el padre O la cabeza de hogar Que dice Ah si yo le obedezco a Dios Pero si le obedeciera Su hogar no estuviera como está Empecemos por ahí Luego La hermana dice Si yo me sujeto Pero si se sujetara Su casa no estuviera como está Y los hijos obviamente Solamente van a ser El espejo O el reflejo De lo que nosotros Como padres Transmitimos Eso hermano Es algo Es algo básico En la obediencia Es tremendo Nosotros hermano Miren nosotros a veces Nos hacemos tantas bolas Decimos verdad O le damos tanta vuelta Al asunto Pero usted ve Y lo ve Lo ve Lo ve muchas veces Y yo lo he visto Muchas veces hermano Como se repiten Los ciclos Familiares De una familia A otra Los errores Que se cometieron En los padres Los hijos Los vuelven a cometer Y hermano Y el papá Está encima Del hijo Regañándolo Está encima De la hija Hermano Como queriéndole Llamar la atención Y es el mismo Error que cometió El papá O la mamá Es el mismo Idéntico La mona Aunque se vista De seda Mona se queda Es lo mismo El patrón Se vuelve A repetir Hermano Y lo lamentable Es Que papá Mamá El abuelo La abuela O donde se esté repitiendo No se dan cuenta De que eso es lo que ya se vivió Y que solamente lo están volviendo a vivir Entonces hermano La vida en la casa Tiene que ser A través De ese De esa brújula Que se llama Obediencia Porque la obediencia Es la que va a traer La bendición A nuestro hogar Y vimos que El oír Inteligentemente Es una de las características Que la obediencia Busca Para poder Anidar En el corazón De nosotros Pero Ya que pasamos Todas esas Diferentes etapas De la obediencia Todos los que estamos aquí Somos muy obedientes Al Señor Por eso nuestra casa Es una casa linda Es una casa Hermano Hermosa Armoniosa Donde cuando entras A tu casa Hermano Encuentras paz Donde cuando entras A tu casa Mi hermana Tú dices Al fin Llegué A mi hogar Que cuando llegan Los hijos Lo que quieren Y ya no aguantan Es llegar a la casa Ellos dicen Es que ya no puedo Estar en la calle Yo quiero estar En mi casa Así son nuestras casas ¿Verdad? Amén Amén o no amén Aunque sea por fe Digámoslo Entonces esas casas Tienen estas bendiciones Y una de las bendiciones Que hoy vemos es Bendito es el fruto De tu vientre El producto De tu suelo Y el fruto De tu ganado Y el aumento De tus vacas Y las crías De tus ovejas Una de las cosas Que tenemos que ver Hermano En este verso Que leemos es Que siempre se habla De la misma persona Nunca es él Nunca es ella Nunca No siempre eres Tú Tú eres el de la bendición Tú tienes la bendición Del fruto de tu vientre Tú tienes la bendición Del fruto de tu suelo Tú tienes la bendición Del fruto de tu ganado Tú tienes el aumento De tus vacas Tú tienes el aumento De tus ovejas Tú Tú Porque no podemos Hermano Permitir que la Que la Que la bendición O la obediencia Imagínese que usted Está obedeciendo Y la bendición Sea para alguien más Eso no sería lógico Por eso el Señor Hace muy claro Hermano Que la bendición Es sobre tu persona Porque tú Estás obedeciendo Y esa bendición Hermano Se traslada A la A la integridad De la vida Del ser humano El fruto Del vientre Hermano Lo más O lo interno Del hombre Que es Su espíritu Yo creo Yo creo que todos Aquí hermano Ya hemos dado fruto En nuestro espíritu Porque ya conocimos A nuestro Salvador Jesucristo Hemos dado fruto Digno de arrepentimiento Espero que usted Ya se haya arrepentido De su vana manera De vivir Ahora si todavía No quiere arrepentirse Pues entonces No está el fruto Del vientre El fruto Del vientre Es el fruto De la nueva vida Que se ha gestado En nosotros Bendito Es el fruto De tu vientre Bendita salvación Hermano Que te alcanzó Bendita gracia En la cual Ahora vives Bendito Salvador Que murió Por nosotros En la cruz Bendito espíritu Que nos guía Bendito sea El Dios Que nos ha salvado El fruto De nuestro espíritu Bendito también Dice Será el producto De tu suelo El lugar Del trabajo El lugar Hermano Donde se necesita Trabajar Para que haya fruto Es en el alma El alma Necesita ser Trabajada Es como ese suelo Que necesita Ser arado Es como ese suelo Que necesita Ser hermano Regado Necesita ser Sembrado Necesita ser Cuidado Necesita dar fruto Bendito será El fruto De tu alma Pero de un alma Hermano Que obedece A Dios El fruto De un alma Hermano Que puede ver El producto Del suelo No era No era hermano Que Caín No trajera Lo mejor De su De su cosecha Porque era parte Hermano De lo que Él tenía Que ofrecer Pero no puede Haber hermano Fruto Del alma Si no ha habido Fruto Del espíritu Y el espíritu Representa Ese cordero Inocente El espíritu Del hombre Por eso hermano Primero Tiene que haber Bendición A tu espíritu Y yo creo hermano Que todos los que Estamos aquí Y si no Esta noche Puede ser el día Donde tú Conozcas La bendición Para tu espíritu Donde tú Conozcas Que para ti Hay un nuevo Hay una nueva Criatura Hay un nuevo Ser Que va a ser Puesto en tu vida O que va a cobrar Vida Y va a dar Fruto Y vamos a Lograr Arrepentirnos Realmente De quienes somos Porque el arrepentimiento Es parte vital Hermano De la obediencia Es parte vital Del fruto Pero no solamente El fruto Del alma Caín traía Un fruto De alma Un fruto De suelo Muy lindo Muy grandes Unas grandes Zanahorias Unas grandes Cebollas Hermano Traía unas Grandes papas Unas grandes Repollos Traía Unas manzanas Unas sandías Hermano Venía con su carreta A la ofrenda Hermano Y dijo Esto es lo mejor De mi tierra Se lo voy a dar A Dios Si Pero sin fruto De espíritu Eso no vale Por eso La integridad Hermano Del fruto Es Fruto en el espíritu Fruto en el alma Pero también Fruto en el ganado Fruto en el cuerpo El fruto De tu ganado El fruto Hermano De tu trabajo Cuando En la Biblia Se habla acerca del ganado Veamos Creo que es en el 713 de Deuteronomio Si no estoy mal Dice Y te amará Y te bendecirá Y te multiplicará Oiga otra vez El fruto En tres aspectos Amor Bendición Y multiplicación También También bendecirá El fruto De tu vientre El fruto De tu tierra Tu cereal Tu mosto Tu aceite El aumento De tu ganado Y las crías De tu rebaño En la tierra Que Él juró A tus padres Que te daría Hay fruto Hermano En nuestro cuerpo Nosotros tenemos Que ver Que el fruto De lo que nosotros Hacemos De lo que Trabajamos Hay fruto Hermano Porque con eso Que haces tú Comes para tu cuerpo Vistes a tu cuerpo Cubres hermano Tu casa Hay un fruto Que se tiene que dar Hay momentos Donde Dios Puede probar Pero hermano No es que Dios Desee que nosotros Vivamos una vida Donde nunca veamos El fruto De nuestro ganado El fruto De nuestro trabajo Tiene que verse El fruto De tu trabajo Que tú lo disfrutes No solo Que lo disfrutes También con toda Tu familia Porque hasta eso Hermano Hay que aprender A disfrutar De lo que uno Tiene Mucha gente Se pasa Hermano Solamente Pensando En lo que no Tiene Y nunca Ve lo que Tiene Y porque Siempre Piensa En lo que No tiene No disfruta Lo que Ya tiene Y lo que Tiene Es el fruto De su trabajo No será Tal vez Como el del hermano X Del hermano J O del hermano Z Pero tú Que eres El hermano A Disfruta De lo que Tienes En la letra Lo peor Que podemos Hacer Decía Señor Tener Tener un hijo De esta De esta Calaña Porque Señor No será Que tenemos Que vernos Primero Nosotros Si no Se está Repitiendo La historia Abrir Abrir Nuestros ojos Hermano Y darnos Cuenta De lo que Realmente Estamos Viviendo Porque entonces Todo el tiempo Estamos Ay es que Ojalá que mis hijos Fueran como los hijos Del fulano de tal Ojalá mi esposa Fuera como la hermanita Ojalá mi esposo Fuera como el fulano De tal A míralo A él Él si hace esto Mírala a ella Ella si atiende Mira Míralo Miren a ellos Esos niños Si se portan Bien Porque hermanos Siempre queremos Comparar Porque no Disfrutamos De lo que Tenemos Tenemos que Aprender a Disfrutar De lo que Tenemos No es Perfecto Porque ya Le dije Que si fuera Perfecto No estuviera Aquí Estuviera En el cielo No es Perfecto Pero no Es porque Sea perfecto Si no es Hermano Porque Dios Con ellos Te dio La oportunidad De que Podamos Disfrutar Del aumento De lo que Dios Nos da Mira hermano Hay aumentos Hay tiempos Donde uno Pasa tiempos Difíciles Pero hermano No te vas A quedar Todo el tiempo Ahí Cuando salgas De ahí Aprende La lección De esa De esa Situación Y cuando Y cuando Estés En el tiempo De la Bonanza Hermano Disfrútalo Disfruta Ese tiempo No estés Pensando Es que No puedo Disfrutar Porque Peor Si otra Vez No Cuando Dios Hermano Bendice A su Pueblo Cuando Dios Bendice A sus Familias Hermano Lo hace Con el Objetivo De que Ellos Experimenten La bendición Del aumento No para Que tengas Miedo Del aumento Aprender Hermano Lo que Pablo Decía Sé Tener Sé No Tener Y en Todo Momento Puedo Decir Gloria a Dios Porque Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Y Que Eso Podamos Decir Con Nuestra Familia A Todos Hermanos Nos Toca Vivir Esos Momentos Y Yo Quiero Decirle Que Aunque Estamos En Este Mundo Y Estamos En Este País Hermano Y Estamos En Esta Ciudad Donde El Sistema Hermano Maneja Todo Nosotros No Vivimos En Este Sistema No Vivimos Para Este Sistema No Vivimos Para Complacer Este Sistema Vivimos Hermano Para Que Nosotros Seamos La Niña De Los Ojos De Dios Vivimos Hermano Para Darnos Cuenta De Cómo Dios Cuida De Nosotros Día Con Día Vivimos Hermano Porque Si Vivimos Por Él Vivimos Y Si Morimos Por Él Morimos Y Ya Sea Que Vivamos Ya Sea Que Muramos Del Señor Somos Tenemos Tenemos Que Aprender Hermano A No A Vivir Por El Sistema Que Tenemos Es Cierto Hay Que Pagar El Bill Hay Que Pagar Esto Hay Que Pagar Lo Otro Le Falta Esto Al Muchachito Le Falta Esto A Mi Esposa A Todos Hermano En Algún Momento Nos Llegan Esos Momentos Y Muchas Veces Eso Que Decimos Me Hace Falta Realmente No Te Hace Falta Es Más Un Gusto Es Más Hermano Un Deseo De Es Que Ya Lo Tuve Por Mucho Tiempo Ahora Quisiera Tener Esto Pero Todavía Funciona Este Funciona No Es Último Modelo No Es Cero Mías Pero Funciona Te Lleva Y Te Trae El Problema Hermano Que Nosotros Tenemos Es Que No Hemos Aprendido Muchas Veces A Disfrutar De Esa Bendición Pero Podemos Disfrutar De Ella Si Aprendemos A Ser Obedientes Bendito Benditas Serán Tu Canasta Y Tu Arteza Esta Parte Hermano Es Muy Importante Porque Cuantos Necesitan Aquí Que Su Arteza Y Su Canasta Esté Bien Bendecida Sobre Todo Hermano Porque Cuando Los Muchachos Empiezan A Crecer Comen Dos O Tres Veces Más Y Uno Dice Santo Dios Cómo Voy A Uno Uno Necesita Una Arteza Bien Llena Necesita Una Canasta Bien Llena Aunque Sea De Arroz O De Tortilla Pero Que Esté Bien Llena Yo Si me Recuerdo Hermano En Esos Años Cuando Uno Parece Dirían Mis Padres Barril Sin Fondo Que Le Dan Le Dan Y Hermano Y Usted Nunca Se Llena Y Quiere Más Y Ya No Hay Más No Te Voy A dar Más Arroz Nada Más Te Voy A dar Más Tortilla O Te La La Barrio Entonces Hermano Todos Todos Pasamos Por Esos Momentos Pero El Señor Siempre Hermano Está Con Aquellos Que Le Obedecen Y Les Provee Les Provee Ahora Esa Canasta Es Muy Importante Que La Miremos Porque La Canasta Hermano Era Algo Que Para El Pueblo Era Muy Importante Esa Canasta Que Ellos Utilizaban El Pueblo Israel Para Recoger Sus Cosechas Para Recoger Quizás El Maná Esas Canastas Que Se Utilizaban Ya Cuando Ellos Estuvieron En Canaán Fueron Canastas Que Se Utilizaban Para Recoger Las Olivas Y Esas Olivas Que Ellos Recogían Hermano O Las Primeras Olivas Las Primicias De Las Olivas Se Llevaban Delante Del Sacerdote Y Eso Representaba Delante De Dios Que Esta Familia Podía Decir Sacerdote Con esto Te Compruebo Que El pacto Que Dios Hizo Con Nosotros De Que En Esta Tierra Y Va Y Dios Sigue Comprometido Conmigo Siempre Me Da Sabe Que Su Diezmo Y Su Ofrenda Es Eso Su Diezmo Y Su Ofrenda Hermano Es decir Mira Papito Mira Mira Sacerdote Cristo Aquí Está Te Muestro Esto Esto Es Para Demostrarte Que El pacto Que Hiciste Conmigo Que Dijiste Que Nunca Me Ibas A Dejar Que Me Ibas A Multiplicar Que Siempre Me Ibas A Aquí Está Esto Es Tuyo Esto Es Para Ti Algunos Dirán Usted Lo Que Quiere Es Dinero No No De Verdad Que No De Verdad Que No Pero Yo Hermano Lo Que Quiero Es Que Usted Compruebe Que El pacto Que Dios Tiene Con Usted De Que Nunca Lo Iba De De Que Su Simiente No Iba A Mendigar Pan Que Usted Vaya Y Le Diga Señor Confirmado Aquí Está Lo Confirmo Con Esto Delante De Su Sumo Sacerdote Cristo Jesús Si Usted No Si Usted Y Yo No Ofrendamos No Vamos Entonces Dice Dios Pues Yo Creo Si Padre Si Si Le Estás Dando Pero Nunca Viene Aquí A Confirmar Como Que Está Bien La Cosa Todo Lo Quiere Solo Para Él Yo Ni Se Lo Estoy Quitando Solo Quiero Que Venga Confirmar Que Yo Lo Estoy Bendiciendo Tu Ofrenda Y Tu Diezma Es Una Confirmación De Que Dios Está Bendiciendo Tu Vida Por eso Aquella Mujer Cuando Dio Hermano Solo La Blanca Y Dijo Jesús Miren Esa Mujer Dio Más Que Todos Estos Porque Esa Mujer Dio Y Dijo Yo Puedo Confirmar Que Dios Me Ha Probeído Siempre Los Otros Hermanos No Pensaban En La Provisión De Dios Pensaban En Su Fuerza Pensaban En Cuánto Ellos Habían Logrado Pensaban Cuánto Ellos Habían Adquirido En Aquel Negocio En Aquella Herencia En Aquella Transacción Pensaban En Eso No Pensaban En La Provisión De Dios El Que Piensa En La Provisión De Dios Piensa En Ofrendar Y En Diezmar Y Esto Hermano Miren No Es Como Le Digo No Es Para Quedarse Con El Dinero Son Principios De Dios Y Mire Si Los Hacemos El Señor Se Va A Encargar De Todo Lo Que Nosotros Necesitamos Vaya Conmigo Al 26 Al Capítulo 26 De Deuteronomio Capítulo Versículo 2 Tomarás Las primicias De Todos Los Frutos Del Suelo Que Recojas De La Tierra Que El Señor Tu Dios Te Da Y Las Pondrás En Una Canasta E Irás Al Lugar Que El Señor Tu Dios Escogerá Para Establecer Su Nombre Y Te Presentarás Ante El Sacerdote Que Esté En Función En Esos Días Y Le Dirás Declaro Hoy Al Señor Mi Dios Que He Entrado En La Tierra Que El Señor Juró A Nuestros Padres Que Nos Daría Entonces El Sacerdote Tomará La Canasta De Tu Mano Y La Pondrá Delante Del Altar De Dios Y Responderás Y Dirás Delante Del Señor Dios Mi Padre Fue Arameo Errante Y Donde Habían Salido Porque Hermano Ese Pueblo No Venía De Una Enseñanza De Ofrenda Venía De Una Enseñanza Hermano De Esclavitud Por eso Es que Nos Cuesta Muchas Veces Aprender A Ofrendar Y Adiezmar De Por Si Hermano Nuestras Culturas Han Sido Culturas Muy Oprimidas Han Sido Culturas Hermano Que Muchas Veces Han Sido Muy Humilladas Con Tanta Razón Nos Cuesta Nos Ofrendar Y Diezmar Pero Hoy Puede Decir Usted Señor Yo Vengo De Guatemala Ahí Señor No Me Enseñaron A Diezmar Ahí Me Enseñaron Otras Cosas Me Enseñaron A Los Idolos Me Enseñaron A Dar Un Centavo Me Enseñaron A Poner Una Ofrendita De Un De Una Manzana Me Enseñaron A Hacer Esto Y Lo Otro Pero Yo Ya No Soy Ese Pueblo De Egipto Yo Ya Salí De Esa Tierra Yo Ya Pasé Ahora El Desierto Tú Me Has Traído Una Tierra De Abundancia Y No Porque Esté En Estados Unidos Sino Porque Lo Han Traído A La Tierra De Canaán Lo Han Traído A Su Promesa De Salvación A Cuántos Ya Lo Trajeron A Su Tierra De Promesa Entonces ¿Por qué No Ofrendamos Y Dismamos Nos Cuesta Hermano Es Que Antes Porque Cuando Ganaba Cien Pues Eran Diez Pero Ahora Ya El Señor Me Multiplicó Y Ahora Ya Ganó Mil A La Semana Ya Son Cien Hermano Eso Ya Es Mucho Porque No Seguimos Solo Con Los Diez Hay Ejemplos Hermano De Gente Que Vive En Estos Principios Que No Busca A Dios Y Les Funcionan Y Nosotros Que Tenemos Hermano Al Creador Del Cielo Y La Tierra Al Dueño De La Plata Y Del Oro De Este Mundo ¿Cómo No vamos Hermano A vivir Bajo Sus Principios Si lo Que Él Nos Ha Dado Hermano Es para Que Nosotros Lo Disfrutemos Pero Para Que Siempre Vengamos Y Digamos Ah Señor Pero Con 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 Te Demuestro Que Tú Sigues Siendo Fiel Conmigo Que Tu Pacto Conmigo No Se Acaba Que Tengo Promesa Cuantos Van A Ofrendar Y A Diezmar De Esa Manera Mira Cuando Uno Lo Hace Así Uno Lo Hace Con Gozo Con Alegría Bueno Y No Le Voy A Leer Todo Porque Son Muchos Versículos Hasta El 19 Pero Hace Una Gran Declaración Léalo Usted En Su Casa Voy a Leer Solamente El Versículo 18 Dice El Versículo 18 Y El Señor Ha Declarado Hoy Que Tú Eres Su Pueblo Su Exclusiva Posesión Como Él Te Prometió Y Que Debes Guardar Todos Sus Mandamientos Y Que Él Te Pondrá En Alto Sobre Todas Las Naciones Que Ha Hecho Para Alabanza Renombre Y Honor Y Serás Un Pueblo Consagrado Al Señor Tu Dios Como Él Lo Ha Dicho Mire Toda Esta Toda Esta Declaración Que Hacía El Ofrendante Hermano Es Una Declaración A la Que Nosotros Debemos De Poner Atención Porque Es Precisamente Lo Que Hemos Vivido Es Dar Testimono Y Decir Yo Era Esto Yo Vivía Así Yo Tenía Este Pensar Yo Tenía Esta Manera De Conducir Ahora Ya No Es Así Ahora Soy Esto Y Eso Se Demuestra Hermano En Que Dios Va A Bendecir Tu Canasta A Cuántos El Señor Les Está Bendiciendo Su Canasta Aquí Ha Visto Usted Como Se Multiplica La Comida En Su Casa Ha Visto Usted Hermano Como Muchas Veces Sin Usted Comprar Pero No Se Acaba Eso Solo Lo Puede Hacer El Señor Y A Veces No Lo Hace Así A Veces Te Provee Para Que Tú Puedas Comprar Entonces Es Importante Hermano Mire El Mundo Afuera Está Afanado Por Tener Más Nosotros No Debemos De Estar Afanados Por Tener Más Nosotros Siempre Vamos A Tener Si Somos Obedientes Esa 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 Somos Obedientes Siempre Vamos A Tener No Se Precupe Ahora Regresemos al versículo bendita será tu canasta y qué más le dice y bendita será tu arteza Arteza hermano era el recipiente en que ellos guardaban la masa no leudada Los panes sin levadura que nosotros conocemos desde el tiempo en que Israel salió de Egipto En su pascua comieron panes sin levadura la arteza hermano era el lugar como el bol que diríamos ahora nosotros Ya no decimos ni el recipiente sino el bol, el bol donde pone la masa y ahí hermano ese lugar iba a ser también bendecido Éxodo capítulo 12 y versículo 39 Dice Oigan hermano esto es bien importante Y de la masa que habían sacado de Egipto cosieron tortas de pan sin levadura ¿De dónde vino esa masa? De Egipto Pues no se había leudado entonces se puede vivir con masa sin leudar en Egipto Porque ese es el problema hermano que nosotros decimos Señor pero entonces porque estoy en este mundo Y por eso entonces leude la masa No Estando en Egipto este pueblo sacó masa no leudada de Egipto Ahora eso va a suceder cuando obedecemos Ellos obedecieron al mandato de Dios comerás del cordero y te comerás todo el cordero Si lo quieres hacer en birria en barbacoa si lo quieres hacer hervido si lo quieres hacer en caldo Hoy no, hoy solo asado Y te vas a comer todo No dejas nada Y vas a hacer pan sin levadura ¿En dónde? En Egipto Entonces se puede vivir en obediencia en Egipto Pero solo hermano cuando nosotros seguimos lo que Dios dice Y ahí está la bendición de la artesa Ahí está la bendición de la masa no leudada Pero habemos muchos hermano Que porque estamos en Egipto Ay ni modo Señor No me queda de otra Que se leude un poco pues Que se crezca un poquito esto Y les dijo Ya que al ser echados de Egipto No pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos ¿De qué habla eso? De que ellos no tuvieron tiempo hermano De pensar tanto En qué podían hacer Para proveerse a ellos mismos Sino que dijeron Señor El tiempo que tengo es tan corto O tú me ayudas Y me provees O yo no sé cómo hago esta situación Y mire hermano Sabe qué es Sabe cómo muchas veces nosotros leudamos la masa Porque empezamos a pensar Más de la cuenta Dios te ha dicho Dios te ha hablado Yo te voy a sacar adelante Confía en mí Ah pero ahí estamos nosotros Dándole vuelta al asunto Para ver cómo salimos de ahí Ahí estamos leudando la masa Ellos no tuvieron tiempo de pensar Ellos no tuvieron tiempo de decir Ah este por qué no le ponemos un poquito de mermelada O pongámosle manjar O echémosle queso y jamón adentro Para que los patojos se lo coman bien No pan sin levadura No hay tiempo para más Cuando tú hermano y yo empezamos a obedecer a Dios Vamos a dejar de ver las cosas hermano Que con las que Dios va a tener cuidado Y vamos a ver que siempre va a haber Y no nos va a importar tanto No lo vamos a pensar tanto Solo vamos a dejar De confiar en nosotros mismos Y vamos a confiar en Él Sea poco o sea mucho tiempo Siempre nuestra confianza va a ser Él Pero cuando usted y lo piensa hermano Y lo elabora en su mente Y hace el plan hermano Y lo diseña Y hermano y viene Dios y Señor pero por qué Si lo que estaba haciendo Señor Era algo bueno Era algo Señor Que iba a beneficiar a mi familia No lo pienses Confía en mí Confía en mí Yo ya te dije que te voy a sacar adelante Confía en mí Pero no confiamos ¿Sabe cuándo confiamos? Cuando estamos como Israel Cuando de verdad no tenemos tiempo De pensar en eso Cuando usted anda muy ocupado Ni piensa en la comida Pero cuando no tiene hermano Ahí está Ya está terminando de desayunar Y está ¿Y qué vamos a almorzar? Y empieza a ver la ref Ay yo no hay de esto No hay de lo otro Mira y hay que ir a comprar Y hay un montón de cosas ahí Y no se come eso Porque lo que está pensando Es otra cosa Tiene mucho tiempo Y está terminando de almorzar Y ya está pensando ¿Y a dónde nos vamos a ir A refaccionar? Porque no quiero hacer refacción Vamos a la calle Y vamos a comer allá Y en la casa tiene comida Pero se va a la calle Mire cómo Mire cómo somos Y todavía regresa hermano Refacciona cena Y en la noche todavía se echa El último snack Antes de acostarse ¿Por qué? Porque tenemos mucho tiempo Para pensar Israel no tuvo tiempo Porque el tiempo que le quedaba O obedecía O no salía de Egipto El tiempo que vivimos Nos apremia Y tenemos que empezar A pensar más Cómo obedecemos a Dios Y dejar de pensar En las cosas Que me gustan O que me deleitan Si sólo piensa en eso Leuda la masa Leudo la masa Y entonces el problema Es que un poquito De levadura Leuda toda la masa Entonces toda la casa Está leudada Hablaba Hablábamos con mi esposa Y le decimos De verdad que Y mire hermano Más en este tiempo Cuánta cosa nos ponen Para leudar nuestra masa Deje que sea la comida Va la comida Pues por lo menos Está rica Siente uno el gusto Pero a veces hermano Hay cosas que están Leudando nuestra casa Que están dañando Nuestra vida Que están dañando Nuestra relación matrimonial Que están dañando Nuestra relación Con nuestros hijos Porque dedicamos Mucho tiempo Para pensar En esas cosas Y no pensamos Cómo obedecer a Dios Tenemos que cambiar Dejar de pensar En esto que quiero En esto que me gusta En que después de esto Que hago Y hermano Y piense Y ahora voy a ir a tal lugar Y ahora me voy a pasear A otro lugar Y ahora me voy al otro lugar Y luego hermano Y se pasa pensando en eso ¿Y cuándo va a obedecer A Dios? Y no es que esté malo Que a usted le guste Y tenga hermano Si tiene dinero Amén Hágalo Disfrútelo Pero piense Que tenemos que obedecer Porque si no obedecemos No salimos de Egipto Y el que sale de Egipto Ya no tiene tiempo Mucho tiempo Para pensar Cómo resuelve Él por sí solo Sino que dice Así te lo vas Así vas a comer Así lo vas a hacer Y así te va a tocar Y dale Bueno así me toca Así le doy Y le doy Y vámonos Ya no leude su casa Ya no leudo mi casa Mejor hay que ver Señor Cómo hago para obedecerte más Como el pastor Les ha dicho muchas veces Si hay cosas hermano Que te están leudando Sácalas Sean hermano Programas de televisión Sean redes sociales Sea youtube Sea netflix Sea uluplos Sea lo que sea Si tú estás viendo hermano Que te estás leudando ahí Dile no, 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 no Señor ya no Ya Cómo hago para obedecerte ¿Qué hago? Para tener menos tiempos Para esto Y tener más tiempo Para obedecerte Porque ahí Mira hermano Aquí va a venir la bendición Aquí va a venir la bendición El que está aquí Hermano se siente El que está aquí Se siente hermano Acogido Se siente arrullado Siente que todo lo tiene Se siente cómodo Si no tiene este programa Mira este de aquí Y si ya no le gusta este Cambia y pone este Y si no le gusta este Pone este de aquí Y hermano Y cambia y sigue Y hermano Y feliz Bien confortable Bien a gusto Hermano Y Dios dice Te queda poco tiempo Tenemos que salir de Egipto Por eso Los que tienen una arteza bendecida Han aprendido a obedecer a Dios O por lo menos Estamos hermano Luchando por obedecer a Dios Luchando Luchando Haciendo lo posible No dejando Que pase hermano Lo que dice Pablo Todo me es lícito Pero no todo me conviene Todo lo puedo hacer Pero de nada Me dejaré dominar Este es alguien Que tiene una arteza Bendecida Porque sabe Que la masa Que tiene en Egipto Ahorita No la tiene que estar Leudando Le va a servir Para salir de Egipto Sabe que su cuerpo No leudado Sabe que mi cuerpo No leudado Me va a dar el pase Para la vida eterna Pero un cuerpo Pero un cuerpo leudado Hermano Inflado Así Santo Dios Este no me lo puedo llevar Al cielo Así Está muy pesado Allá solo entra Peso Ligero Los que pueden En un abrir y cerrar Este no En un abrir y cerrar De ojos No este es un Saber ni cuánto tiempo Se va a tardar Para mover una pierna Está muy gordito No puede Ni está obeso Está muy leudado Está muy grasoso Como dice un verso En la Biblia Así dice un verso Un hombre Grasoso Una persona Hermano Que no se cuidó Por cierto hermano Hablando de cuidados Hay que cuidarnos Que comemos Cuidemos hermano A nuestros hijos De que les damos Cuidemoslos No es clase De nutrición Pero no es hermano Muchas veces El gordito No es el más sano Muchas veces Cuidemos Que comemos Me contaba un hermano Yo se lo cuento Porque Porque creo Que es importante En este último viaje Que hice A una iglesia En México Un hermano Trabaja En una En una planta De saborizantes Todos saborizantes Dulces Salados Ácidos De todos Es una planta Muy grande Ellos básicamente Tienen creo Que el monopolio De los sabores En el mundo entero Planta Que se levanta Esa planta La compra Y ellos O la dejan O la quitan Pero ellos Tienen el monopolio De los sabores En el mundo De todos los sabores Que usted se puede imaginar Salados Con chile Ácidos De comida 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 Europea De todos Los sabores Que nosotros Nos podamos imaginar Todos Todos saborizantes Y el hermano Se dedica Al mantenimiento De una de las plantas Que está en México Y el hermano Me contaba Que el olor El olor En esos lugares Hermano Es horrible Dice que ese olor Se pega en la ropa Se pega en el pelo Es un olor Muy fuerte Las combinaciones De los químicos Hermano Es como cuando usted Va a comprar Una pintura Allá A Home Depot Me da tal color Entonces agarran De un color Otro color Y aquí está Adentro Aquí está su color Así es ahí Los sabores Quiero tal sabor Ok Entonces van Tanto de este químico Tanto de este otro Tanto de este otro Tanto de este Aquí está Este es tu sabor De sandía Así los hacen El hermano Estaba En la planta Y le mandaron A llamar Porque tenía Una fuga Una de las tuberías Y era Con la que se hace El queso cheddar ¿Cuántos han comido El queso cheddar? Ah vale Todos Bueno dice Que la fuga Hermano Era una pequeña Gotita Que caía En el suelo Pero dice Que la gotita Esa Ya estaba Haciendo Hoyo En el suelo Así de fuerte Son esos sabores Entonces Por eso Hermano Le digo Cuidemos Lo que comemos Cuidemos Nuestro 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 Cuerpo Una vez Decía Mi hermano Que el señor Le habló Y le dijo Lo primero Que tienes Que hacer Es cuidar Tu salud Porque sin Salud Le dijo El señor No me sirves Para nada Y es cierto Sin salud Sin salud Sin salud Para que te Quiere el señor Para que te Estén cuidando En otro lugar Así no sirve Hay que cuidarse Hermano Amén ¿Amén o no Amén Bueno Después de eso Para que se Asuste un poco Y a mí me gustan Hermano Todas las frituras Y las chips Y los chetos Picantes A mí me gusta Yo no le voy a decir Que no Mentiroso sería Si no le digo Que no me gusta Pero tratemos Hermanos De ir evitando Esas cosas Amén Bueno En guerra avisada Ya no hay muertos Deuteronomio Capítulo 28 Con esto termino Bendito Serás Cuando entres Y bendito Serás Cuando salgas Fíjese hermano Que cuando Habla de esa bendición La habla alguien Que está bendiciendo Al que entra Y al que sale No es que tú mismo Te bendices Ah yo me bendigo Porque estoy entrando Yo me bendigo Porque estoy saliendo No Alguien más Te está bendiciendo Y nosotros sabemos Que la bendición Del que tenemos Es la bendición Del altísimo Ahora Cuando hablamos De salir Hermano Salir de un lugar Está diciendo Hermano Que Al salir De ese lugar Bendita Será tu entrada Bendita Será tu salida Está hablando Hermano De que En el transcurso Del tiempo De la entrada Hasta la salida Esa persona Mantuvo Mantuvo Su testimonio Y una de las cosas Cuando estuviste Cuando estuviste Ese periodo Entre entrada Y salida Hay un testimonio Hay hermano Hay ojos Hay testigos Que te han visto Que pueden decir Ese es Tiene la bendición De Dios Sobre su vida Hay testimonio La entrada Y la salida Tiene que ver Con el testimonio Personal Si no podemos Dar testimonio Se nos viene Abajo Muchas cosas Dar testimonio Es importante Y no solo Hermano Para que Te aplaudan O para que Te digan Que que bueno Eres O para que Te digan A ese Merece Que le demos Este puesto A este Merece Que le demos X o Y Galardón O premio No Es hermano Porque la bendición De poder entrar Y la bendición De poder salir Es una bendición Hermano De aquel Que sabe Que cuando entró Y como entró Desde que empezó Fue una persona Y cuando salió Era la misma persona No cambió Si no cambió Es que era fiel A algo Era fiel A alguien La fidelidad Hacia tu esposo La fidelidad Hacia tu esposa Si trabajas Que cuando entres En tu trabajo Hermano Te des a respetar Como esposo Que cuando entres A tu trabajo Hermana Te des a respetar Como esposa Y que cuando sales De tu trabajo Te sigues dando Ese mismo lugar Porque respetas Tu compromiso Porque respetas Tu relación Pero hay mucha gente Hermano Que no respeta Su compromiso Entra hermano Al trabajo Y es otra persona Y cuando va A la casa Hermano Es mil amores Pero que Entró de un lugar Lo conocen Como una persona Salió Y entra Al otro lugar Es otra persona Entonces No va a tener Bendición De entrada Y salida La entrada Y salida Debe ser la misma Entro y salgo Aquí Soy el mismo Entro y salgo Aquí Y soy el mismo Voy a este lugar Y soy el mismo Voy al otro lugar Y soy el mismo Y siempre soy el mismo Porque le soy Fiel a alguien Y una de las mayores Bendiciones que podemos Tener con el testimonio Es que enseñan Más nuestros actos Que nuestras palabras Eso no se olvida Cuando usted enseña Con su testimonio Aunque no hable No necesita Hablar Pero como muchas veces Hermano A veces hace ejemplo El pastor ¿Verdad? De aquel hermano Que en la iglesia Es muy apapachador O de aquella hermana Que tal vez le gusta Que las tenga Apapachando O abrazando Pues para que me entienda Y le gustan Aquellos abrazos Largos hermano Donde le dicen Reciba del amor De Cristo Jesús Yo le puedo asegurar Que esa persona Que hace esto aquí Afuera también lo hace Casi se lo puedo asegurar Porque no hay testimonio No puede tener La bendición De entrada y salida No puede dar ejemplo Con su vida Y si algo hermano Dios pide a nosotros Como papá y mamá Es que podamos Dar ejemplo A nuestros hijos A veces hermano Cuando hablamos Le caemos mal A nuestros hijos Ah lo mismo papá Lo mismo Me va a decir Pero si usted Da ejemplo con sus actos Y yo do ejemplo Con mis actos Eso les va quedando A ellos Y va a venir Alguien más Que les va a decir Lo mismo que nosotros Y a ese le van a decir Ah si verdad Usted si tiene razón Y lo mismo Le decía usted Lo mismo Le estaba diciendo mamá Lo mismo le decía papá El ejemplo El testimonio Es la bendición De la entrada Bendita será tu entrada Y bendita será tu salida Seamos Hermanos y hermanas Seamos agradecidos con Dios Por la familia que tenemos Como le dije No es perfecta La mía no es perfecta En ningún punto de vista Empezando por mi persona No soy perfecto Y el hermano Leo Si yo no soy perfecto Tampoco usted No se haga Pero no se puede disfrutar Si no hay obediencia Eso necesitamos Ser obedientes Papá Padre de la familia Ser obediente a Cristo Mamá Esposa Ser obediente a esposo Hijos Ser obedientes A los padres Obediencia Esa Ese hermano Principio Nos va a dar A nosotros Estas bendiciones Que estamos viendo Todavía nos faltan Ver muchas Vamos a seguir Vamos a seguir En otra En otra En otra ocasión En otro canal A lo mejor Pero hoy Cuantos de aquí Pueden decirle Al Señor Señor Tú has bendecido Mi canasta Has bendecido Mi arteza Aplausos Aplausos Gracias.